Si es muy importante el cepillarse el cabello pues para estimular la sangre, mover nutrientes para que pues el Minox tenga un efecto mucho mayor. En este caso pues esto es lo que yo hago antes de aplicármelo. Me doy una pequeña cepillada, una tallada con la yema de los dedos y después aplico el Minoxidil en la izquierda y en la derecha. A veces en medio, a veces no tan en medio. Pero pues el problema es que tengo las entradas en estos lados. Esto es lo que hago, algo bien simple, pero pues el tema de hoy no es eso. Es que visité tiendas aquí en los Estados Unidos que supuestamente son las más baratas de aquí de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que me encontré? Unos Adidas por 40 dólares. Aquí hay otros Adidas por 59 y media. Estos los voy a ver, a ver si me quedan también. Déjame probar estos. También unos Jordans por 70 dólares. En la tienda de la media-media. 70. Acá hay unos Puma por 49 y medio. Lo único que no me gusta de estos es el dragoncito que tienen ahí. Luego tenemos unos Reebok con todo y su pompita para inflar por 54 dólares. No me alcanzan a gustar demasiado. Tenemos unos Puma 60. Hay otros Fila. Vamos a ver estos, estos Puma se ven, se ven más o menos bien. 10 y medio, no me queda. Otros Fila con los que habíamos visto. A ver estos Puma, 9. Rojo, 9. Yo regularmente compro 9 y medio, este no me queda. Tenemos otros Adidas, estos también me gustan. ¿Cuánto cuestan? 8, no me quedan por 50. Tenemos aquí otros Adidas, talla 10. Y estos también, pero estos se ven que son usados. Nope. Estos Nike. ¿Cuánto cuestan? No dice. No trae etiqueta de cuánto. 70 dólares. Y acá, estos están buenos. Estos me gusta el color y todo. Puma. Nada más que son 9, no me quedan. 40 dólares. Y pues aquí hay Champion también. Acá hay otros Adidas. ¿Sí son Adidas? Parece que sí, nosotros sí, son Adidas. Y están esos también. Bueno, zapato para hombre, tenis para hombre más bien. Encontramos estos para mi niño que dice Doctor School. Por 10 dólares. Le van a gustar. Y a ver cómo se ve con su ropa. Voy a probarme estos que tienen los colores. Muy bonitos. Y estos no me terminan de convencer. Pero me los voy a probar. Estos serán los Adidas amarillos. Estos serán los Adidas amarillos. Estos son más cómodos. Estos son más cómodos. por 65 dólares encontré otros Nike color azul nomás que tienen ahí algo como una raspada no sé, vamos a probar estos no me terminan de gustar aunque el color sí está y por 100 dólares no, creo que no encontré la sección de los lentes por 5 dólares si se ven bien, creo que sí tienen otro montón voy a poner esos ahí todos por 5 dólares estos están chidos esos también me gustan estos parece como si fueran Oculus por 5 dólares yo creo que están bien hechos en China mire que también tienen zapatos botas zapatos y botas de vestir con estas tan buenas pero cuánto valen 19 dólares estas 19 dólares estos están chidos cuánto cuestan se ve que son de piel igual 19 dólares una buena lavada y quedan chidos ahora también también tienen botas de las chelsea pero estas se ve que son usadas y no son de mi talla aquí hay otros adidas por igual 50 dólares parecidos a los que había agarrado hace rato pero 10 negro no me gusta mucho unos blancos acá por 20 dólares también botas miren estas botas 40 dólares si se ven bien y botas botas para trabajar tal vez 8 y medio 99 están estas estas se ve que si son de pe estas son de pe tan buenas 100 baros son tecovas tecovas y tienen bastantes botas todas 100 dólares y otro montón de zapatos pero como es en cualquier otra tienda tienen un montón de zapatos y ropa para mujeres acá estaban los jordan que me probé hace rato unos jordan son este nikes acá hay otros adidas miren estos nada más que pues estos son usados y usados como que no no me emocionan mucho cuánto cuestan 25 dólares pero son talla grande ropa para niños siempre hay un montón también hay bastantes juguetes ropa ni se diga ropa como les digo hay un montón de ropa pero más para mujeres zapatos y toda la cosa que no 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 no